Vestido de murciélago Estás enfermo Bruce Wayne Bueno pues bienvenidos a otro video más de Fortnite Esta vez será sobre como conseguir la skin de Aquaman Estamos ya en la semana 5 donde podemos desbloquear la skin Y veremos cual es el desafío a completar para obtenerla Aquaman, el rey de los 7 mueres está aquí y está listo para la batalla Propietarios del pase de batalla completen los desafíos de Aquaman para desbloquearlos ahora Ahora veremos cual es el desafío Reclama a tu tridente en Cala Coral Ojo al completar este desafío estaríamos recibiendo otra recompensa que sería el tridente de Aquaman A continuación entraría en una partida y les diría la ubicación exacta de donde se encuentra el tridente La ubicación se les estaría marcando ahora mismo aquí justamente en el mapa Y estaría casi cerca del tiburón y el remolino más grande Lo único que habría que hacer es presionar cuadro Así es como lo sería la skin de Aquaman en partida Con el patrón le rugió sin el mes A continuación se les da el pasquement Has utilizado el tridente diez de são而a Leí de las croquis Aquí buscar estas cartas Los landes destacan Bajo las proyectiles Cuase dez Pimentих Son 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 ahora que ya es desbloqueado la skin puedes obtener este estilo adicional que sería el de Arthur Curry el de Aquaman, tirate de cabeza desde la cascada de Barranco Bello mientras usas el atuendo de Aquaman una vez en partida nos dirigiremos hacia la ubicación que estaré marcando y por lo que podrán ver es la cascada más grande que estaría cerca de la autoridad lo único que habría que hacer sería tirarnos desde aquí no importa el combo de cabeza o normal y así conseguiríamos el estilo adicional y una vez terminada nuestra partida estaríamos recibiendo el estilo de Arthur Curry que así es como lo sería muy bien esto sería todo por mi parte y hasta el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.